Acabo con la cara Acabo con la cara Acabo con la cara Acabo con la cara Ya va siempre el protagonista Vaya para allá Salga por allá Cuidado con eso Acabo con la cara 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 Se cayó esta vaina ¿Qué pasó? Eh... Dile ¿Qué pasó, mire? ¿Qué pasó, mire? Bien Te embobaste ¡Ayúdame! ¡Mi padre! No, no, espérame ¿Cómo está todo? Estoy bien ¡Se le cayó esto! Teníamos un libreto De lo que debía pasar con Manolo Gracias, muchachos Perdóneme No, vamos, vamos Porque tiene su underground Tocho para allá Pues vamos